229 Si Cuando digas ya, disparamos Ready El tío está en otro lado apuntándonos con el franco, el tío inteligente, no está en la torreta Hostia, que cabrón Lo vi, lo vi, lo vi No me jodas, vaya tiro tú Hostias Que te juro que ni lo vi No entiendo como coño le maté, te lo juro Mira si tiene algo de escudo para mí